¿Ya hemos hecho? Ya, ya, lo voy a volver a hacer porque necesito que aprendan, ya, 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 en el cuaderno, en el cuaderno, ya, a ver, escuchen por favorcito, a ver, a ver, ¿qué ha pasado acá? Ya, bien, ¿cómo vamos a resolver este ejercicio? Mucha atención. Ya, 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 esta amiguita, ya hemos hablado del tema, ahora sí, claro. Ya, Catalina, vamos a trabajar, hijita, ¿ya? Bien, a ver, hijitos, ¡eh! La técnica que yo le llamo es el baile de los sombreros, con esa técnica vas a aprender, ya, a ver, a ver, baile de los sombreros, a ver, escúchame, esta técnica es facilito, mira. Sí, hijita, he dicho copia del cuaderno, ya no me hagan preguntas, ya no, ya, ya no, hijito, ya no, ya, a ver, el que, el que está permitido en poner ese sombrero es la base, o sea, este numerito de aquí abajo. Sí, eso he dicho, ya, repito, el que va a poner ese sombrero es este de abajo, ¿ok? Ya, a ver, DJ, ¿cómo se resuelve? Ahorita te explico, ya. Muy bien, papito, perfecto. Voy a traer el número que voy a resolver, o sea, el 243, ¿ya? Está en base 5, correcto, ya. Muy bien, ya. Lo primero que se hace, hijito, es separar los números. Correcto, muy bien, ya. Lo separamos, 2, 4, 3, ya. Ahora, la base, multiplicamos la base, mira. Por 4, 4, 4, 5, 6. Ahí lo tenemos, ya. Ahora viene el sombrerito, el sombrerito. Bueno, siempre empieza de 0, sigue 1 hasta donde alcance. Aquí llega 2, ¿ok? Una vez que has hecho esto, resolvemos, resolvemos, ¿ya? Muy bien, papito. A ver, vuelvo a copiar 2, 4, 3, ya. Acá, hijitos lindos, preciosos, un favor, no quiero que estén teniendo problemas, ¿ya? Un ratito, voy a hacer la pausada, la pausación, ya, reanudamos la grabación, ya. Aquí, 5 al cuadrado, 25, 5, 5, 1, ya. Ahora, lo que aquí vamos a hacer, hijitos, es multiplicar cada uno de ellos. Acá, 50, 20, ya, suma todo. Esa es la respuesta, esa es la respuesta, así de fácil. Tan fácil no puede ser. Ya, a ver, hijitos, mira aquí, escúchame. El número que vamos a llevar es 567. La técnica es divisiones, ¿ok? Ya. Ahora, hey, atiendan, por favor, atiendan, atiendan. Mira, mira. Vamos a dividir. A ver, ¿a qué base lo vamos a llevar? Entonces, vamos a dividir entre 6, ya. Aquí, por favor, hey, 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 hey. Yo creo que es 9, porque 6 por 9 es 54. Restando aquí 2, baja el 7. ¿Qué número será ahora? 4 por 6, 24. 4, restando 3, ya. Está muy bien. Ahora, este 94 voy a dividir. Sigo dividiendo entre 6, ¿ok? Aquí tengo entonces 1 por 6, 6. Restando 3, baja el 4. No, no. ¿Por qué no 5? 5 por 6, 30, sobran 4. Finalmente, el 15, sigo dividiendo entre 6. La idea es que el número sea más pequeño que 6, ya. Aquí, ¿qué número será? 2. 2 por 6, 12. Restando 3. Ya tú sabes que la respuesta se hace al revés. Se empieza así, al revés, ¿ya? Ya, 2, 3, 4 y 3. Ya, y se coloca la base. ¿A qué base le hemos llevado? A base 6, ¿ya? Muy bien. Compia, copia en tu boleto. Ándalo más, vaya rápido. Ándalo más, vuelve rápido. Muy bien, pasito, muy bien. Ya. A ver, hijitos lindos. Ey, ey, ey. Aquí dice... ¿Y por qué está llorando? Ya, después ya. Después no hablamos de ellos. Siéntate, hijitos. Después hablamos de ellos. Después hablamos de ellos, ¿ya? A ver, a ver. A ver, hijitos. Cuando dice sistema quinario, es el sistema de base 5. A ver, hijito, atiende. Cuando es sistema quinario, es de base 5. Ahora, escúchame. Aquí se hacen las dos técnicas. Se hacen los dos, ¿ya? Primero se hace el sombrero. Y después la división. Los dos se hacen, ¿ah? Así es, hijito, lindo. Muy bien. Tú sí eres inteligente, papá. Ya. A ver, a ver. Primero hago el sombrero. O sea, lo separo. Los números. Ya. Y después, ya tú sabes, multiplicas la base, ¿ok? En este caso... A ver, a ti, o sea, cambia. Ya. En este caso, ¿la base quién es? No es que te importa. La base es 4. La base es 4. 4 por 1, ¿no? Entonces será por 4. Qué chistoso, qué tipo. Por 4, por 4. Ahora, el sombrerito. La temática es madura, por favor. Sombrerito, sombrerito. Después juegas, hijita. Ya. Ya, ya. Después, después, hijo, me hacen bromas. Después, después. Bien. Ahora, amigo Didi, va. 4, el exponente 3. Ya te he demostrado que es el 64, ¿ah? Ya te he demostrado en la pizarra. 4 al exponente cuadrado es 16. Correcto. Y acá te queda 3 por 4. Y 4 elevado a 0 es 1. ¡Allá! Ahora acá. 1 por 64, 64. Ahora, ya, amigo, ya, 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 ya. Ya, ahora, H. A ver, a ver, deja de jugar, hijito. Deja de jugar. Ahora acá multiplicando 2 por 16, 32. Acá 12. Una más, Alejandrito, te saco, ¿ah? Por si acaso, deja de hablar. 1 por 2, 2. Finalmente, todos sumamos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 por 1, 1. Ah, verdad, ¿no? Tiene razón, princesa. Ve, todo se ha mudado. A propósito, a propósito, hago para que me corrija. Aquí, 1 por 1, 1. Ya, 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 hijito. No estoy con tiempo, hijito, para bromas. Así era, ya. Ahora sí. A ver. Aquí la respuesta vamos a colocar. Entonces, mira, sumamos. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora sí. 6, 7, 8, 9, 10. Ahora sí. Ya. Entonces, mira, hemos hecho sombrero, salió esto. Ahora, tengo que hacer división. ¿Para qué? ¿En qué base? Base 5. Ya. 2 por 5, 10. Baje el 9. 1 por 5, 9, 2, 5, 4. Listo. Aquí, querido Pozor, entre 5. 4 por 5, 20. Te escucho, hijito, ¿qué vendes? Papá, papá, papá. Ya, papá. 1. Juguito de papaya. Ya. Tráeme un kilo. A ver acá. Empiezo de 1 y termino acá. Entonces, la respuesta es... 1, 4. 1, 4, 1, 4. ¿En qué base? La respuesta es 4 de la base cívica. Esa es la respuesta. Ya. Copia, 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 copia. Dime, dime. No, 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 no. Quiero que trabajes nomás. No quiero que no hables. Mejor no. Ya. A ver, hijito linda. Ya, hijito, ya, 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 hijito. Un ratito de mala broma, ¿ya? A ver. Escuche, hijito lindos. Sí. En este ejercicio... Ey, ey, siéntate, papito. Mira. Mira, aquí existen letras que tengo que descubrir qué flor tienen. Para eso, esto lo voy a llevar a base 10 con el baile de los sombreros. Ya. Y después lo reemplazamos. Ok. A ver. Entonces, lo que voy a hacer... Silencio, hijito lindo. Llevando los sombreritos, primero se separan. Ya tú sabes. Primero se separan. Ya, 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 hijito. Ahí nomás la broma. Después se multiplica la base. Ok. Ahí lo tenemos. Y después viene el sombrerito. Ok. Listo. Ya. Ahora, aquí ya sabemos resolver. Miren. 5 al cuadrado. 25 por 4, 100. Tú sí sabes. Como tu mamá, como tu mamá. 5 por 3, 15. Tú sí sabes. Cualquiera. Así va a ser. Cualquier valor elevado a exponente 0 es 1. 1 por 2, 2. Sumamos todo lo que es igual. 117, Camotito. Suma bien. Ya. Lo que nos ha salido. Claro. Lo igualamos a A, B, B. Ya. ¿De dónde A vale? 1. Y B vale? 7. ¿Y A? ¿Qué nos pide A? Aquí está, B. 2 multiplicado por 1. 1 más 7. Aquí nos pide, B. 2 multiplicado por 1, 2. La respuesta es 9. Ya. Ya. Bien. No, 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 hijita. No hay tiempo ya. Copie. Dime. Dejen pasar. ¿Por qué? Ya. Después. Es que siempre le pastillas fue él. Profesor. Déjame. Ah, venjame. Ya, Rosal. Ya, siéntate. Alejandro, siéntate. Ya. Ya, amigo. Ya, ya, ya. Ey, ey, ey. Ya. Ya. Siéntate. Ya. Ey, 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 ya. Termina de copiar, hijito. Lindo, ya. Ya. Ya, hijo, ya. Ya, hijo, ya. Ya, no, ya, ya. Ey, 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 ey. Termina de copiar. Ya, hijo, ya. Ey, 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 déjenme hablar, déjenme hablar. Ya. Ya, ya. De mérito, ¿eh, Alejandro? Mi amiga, traigan su agenda. Ya, ya, ya. Ya, ya. Entonces, caigan, pues. Se caigan, entiendan. Ya, es ya. Tengo que terminar, entiendan. Ya, no, ya. Falta poco para salir a refrigerar. Ya, hijo, ya. Tengo que terminar de copiar. ¿Qué es eso, profesor? Para internet. Por eso voy a tener mi car. ¿Qué es eso? Anda nomás, voy a ir rápido. Anda nomás. Alejandro, me estoy cansando, me estoy rengirando. Así que, siéntate, no hagas nada. Ni lo mires. Te estoy avisando. Ni lo mires. Tu compañero no quiere que te fastidies. Ya, ya. Ahora venía a quejar de ti. No le echo caso. Mejor. Ni lo mires. Ya. Bien, ahora sí. Vamos al siguiente ejercicio. Al ejercicio cinco. ¿Está bien? Ahorita, hijito. Es fácil. Es fácil. Es fácil. Ya. Atentos. Ya. A ver, hijitos. Escuchen, por favor. Miren. La estrategia, hijitos lindos. Es que los números de aquí tienen que ser menor. ¿Está bien? Eh, hijita. Eh, eh. Los números que están aquí tienen que ser menor de la base. O sea, el menor que B. ¿Está bien? Los números que están aquí tienen que ser menor que siete. Los números que están aquí menor que A. Ese es todo el chiste. Entonces, escucha, escucha, escucha. A ver. Vamos a analizar. Si dice menores, si dice menores que A podría ser. No, podría ser cinco. Tiene que ser mayor acá. Entonces, A puede ser cinco, puede ser seis, puede ser siete, puede ser ocho, puede ser nueve. Vamos a ver. ¿Ok? Ahora, aquí hay una limitación. Mira. Dice que B. E tiene que ser menor de siete. Entonces, B puede ser cuatro, cinco, seis. ¿Está bien? Ya. Ahora. Aquí ya está para encontrar la solución. Mira, B. Si B es de cuatro a seis. Entonces, A tiene que ser menor de cuatro, cinco. Entonces, aquí. Ey. Cinco. Vamos a llegar a una conclusión bien interesante. Mira. Si A coloco que vale cinco. Y B coloco que vale seis. Ahí, por favor. A ver si funciona. A ver, a ver, a ver. Ya. Entonces, estoy diciendo que este B puede ser seis. Y A puede ser cinco. A ver, vamos a comprobar. ¿En dónde? ¿En dónde? No, estamos comprobando, hijita. Estamos comprobando. Mira. Ey, ey. Ahí sí funciona. Mira. Fíjate, fíjate. Mira. B si puede ser seis porque es mayor de cinco. Sí funciona. ¿Ya? Aquí también. B es seis porque es menor de siete. Sí funciona. A es mayor de cuatro que cinco. Sí. Entonces, sí hemos encontrado la respuesta de esa manera. Lo único que tengo que hacer es reemplazar aquí. En vez de A, reemplazo con cinco al cuadrado. Más, en vez de B, seis al cuadrado. Cinco al cuadrado, veinticinco. Esa voz me está gustando. Seis al cuadrado, treinta y seis. ¿Qué hago acá? Sumamos. Ya. ¿Cuánto le suma? Sesenta y uno. Esa es la respuesta. Está. Ya. Dime, dime. ¿Ah? ¿Está bien? Bueno, vuelvo rápido. Ya, siéntate, estoy trabajando. Siéntate. A ver, hey. Dice, escúchame. Escucha. Escribe el número menor de tres cifras. Diferentes de base ocho. Escúchame. Eh, eh. Para que sea, eh. Para que sea de base ocho, ya. El número menor tendría que ser. A ver, voy a escribir acá, ya. Suponiendo que no sabemos los números. A ver, voy a escribir con diferentes letras. Porque dice número diferente, ¿no? Ya. Suponiendo que no sabemos que tiene que estar en ocho. Pero la condición es que tiene que ser un número menor. Entonces, para que sea menor, tendrá que empezar en uno. Dos, tres. Ya. Tendrá que ser dos. Tú sí eres un genio. Y eso sigue en base ocho. Entonces, esa es la respuesta, hijito. Ve tú si lo has resuelto. Esa es la respuesta. Es un número menor. Ya. Copia, copia. Copia. Y después nos alistamos para ir a refrigerar. A ver. Aquí dice, queridos niños. Escribe el mayor número. Mayor número. Pero dice capicúa. De tres cifras. Te explico cómo es capicúa. Mira. Si empieza con cinco, termina con cinco. Ese es un capicúa. Este es un capicúa. Cualquier número al centro. Si empieza con tres, termina con tres. Ese es un capicúa. A ver. Ya. Entonces, un ejemplo. No copia. No copia. Un ejemplo, mi tesorito. No te asustes. Ya. Ahora dice, escribe el mayor número capicúa de tres cifras en base cinco. Ya. Nos pide acá tres casos. Tres casos. Primero en base cinco. Ya. Para que sea mayor número tendrá que empezar en cuatro. Y terminar en cuatro porque es capicúa. Y para que sea mayor tendrá que ser cinco acá. Ya. Ese es en base cinco. Ahora voy a inventar otro en base seis. De la misma manera. Empieza en cinco, termina en cinco. Pero para que sea mayor. Sí. Sí. Uno. Aquí. Pero papito. Espera, espera, espera. Acá por renegar he cometido un error. Este es imposible. Un ratito papito. Acá. Este no puede ser cinco papá. Sí. Ya. Tendrá que ser. Claro. Tres tiene que ser. Tres. Ya. Porque dice. Un ratito, un ratito. Ya. A ver, número capicúa de tres cifras en base cinco. Que sea el mayor. Sí, tiene que ser cuatro para que sea mayor. Y te sale así, ¿ves? Aquí también tiene que ser cinco para que sea mayor. Ya. Y el último. Ya para terminar, después de hacérmelo negar. Empieza en seis. Para que sea capicúa termine en seis. Y al centro también tiene que ser seis. ¿Ya? Bien. Así de fácil nomás son estos ejercicios. ¿Ya? Ahora. Sí va a haber Tarey en el boletín. Sí va a haber. Ya. Sí. Ahorita voy a escribir. Sí va a haber Tarey. ¿Ya? No. No, Alejandro. No. No, Alejandro. Gente.